Te llevo en el corazón, te amo con el alma, Vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, Eres mi razón de ser, ay mi gran canaria. Formas parte del total, te sientes de la alta, En ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y sin conciencia hasta aquí, mis ojos empañan, Cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. Una roca, un corazón, con el fuego de la lava, Y el Atlántico pone canción, Cuánto va a besar tu playa, Mar, sangre y roca, pasión, mi querida gran canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, Vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. Formas parte del total, te sientes de la alta, En ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y sin conciencia hasta aquí, mis ojos empañan, Cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. ¡Vamos, vamos! Somos costeros, ariando vela, largando al viento, la luma albera. Teñarón del corrillero, tu rolera, con tu rol. Hoy no cantamos, saltinas frescas, hoy peoramos, viva la fiesta. Teñarón del corrillero, tu rolera, con tu rol. El roncote no pica, compadre, porque espeje de altura y peleja. Pero déjelo estar que yo venga, buena línea y carna de la buena. Es moreno mi niño y tan alto, que no pasa a su gusto esa puerta. Yo soy chica y también morenica, entraída en cintura y dispuesta. Somos costeros, ariando vela, largando al viento, la luma albera. Teñarón del corrillero, tu rolera, con tu rol. A él le toca pescar en el agua y me toca pescar a mí en tierra. Esta noche los dos en la taifa y después los trasmayo en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera. En la isleta la tienen loita, y el enrabo empezó por su tienda. Somos costeros, ariando vela, largando al viento, la luma albera. Teñarón del corrillero, tu rolera, con tu rol. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón. ¡Ay, mi gran canaria! En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ¡ay, mi gran canaria! Formas parte del total, de cierta esmeralda. En ti me quiero quedar, ¡ay, mi gran canaria! Y sin conciencia hasta aquí, mis ojos se empañan. Cuando me acuerdo de ti, ¡ay, mi gran canaria! Una roca da un corazón, con el fuego de la lava. Y el Atlántico pone canción, ¡cuánto va a besar tu plana! Mar, sangre y roca, pasión, mi querida gran canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, ¡ay, mi gran canaria! Vivir en ti es mi razón, ¡ay, mi gran canaria! Armas parte del total, de cierta esmeralda. En ti me quiero quedar, ¡ay, mi gran canaria! Y sin conciencia hasta aquí, mis ojos se empañan. Cuando me acuerdo de ti, ¡ay, mi gran canaria! ¡Ay, mi gran canaria!